Hey, mi nombre es Ray Flucado, vengo desde Panamá hasta Nueva York a encontrarme con otro panameño, un panameño de sangre colonese, Amir Murillo que lleva ya varios meses, años aquí en Nueva York, jugando para el New York Red Bull. ¿Qué tal Amir? ¿Cómo estás? Yo soy Diego, hermano, gracias por la visita y lo invitamos a todos a que vean el reto que tenemos. Así que el reto, para que sea un verdadero reto, va a ser con la pierna izquierda, Left One, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. La altura, el aire frío, los pulmones, el primero que la mete como sea, como sea, hasta con la mano, ya no importa. Como vieron, no me fue tan bien en los tiros, a mí tampoco le fue el que es muy bueno. Así que vamos a hacer algo que nos va a ir mucho mejor, así que sé qué es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer algo de antáculo, eso es lo mío, eso es lo mío. Bueno, el siguiente reto es un reto de velocidad, primero la escalera, un pie en cada espacio, viene, hace zigzag por las vallas y terminas rematando a largo. ¿Cuánto fallé? Una, creo. Yo metí dos, ¿ah? Hay uno que salió. Yo metí dos, ¿ah? He terminado el reto, al final le gané el último. Es un gran día aquí en la cancha del New York Red Bull, compartido con Amir Murillo, Amir, gracias por compartir. Chao por la visita. Panamá pa'l mundo, la gente de Red Bull, gracias por todo. Chao por la visita. Chao por la visita. Chao por la visita.